Bien, en este episodio quiero dejar grabado en tu mente una sola cosa. Cuando estés investigando y haciendo el esfuerzo para comprender el mormonismo que en realidad se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, debes tener cuidado de la fuente a la que acudes. Así que, aquí hay cuatro consejos que pueden ayudarte a lograrlo. Entonces, ¡empecemos! 1. Reconoce las inclinaciones Muchos sitios web o canales de YouTube que son detractores de nuestra fe dirán que no puedes confiar en la información del sitio web oficial de la Iglesia porque todo está a favor de la Iglesia. Ahora, por supuesto que la Iglesia está inclinada a su favor. Se trata de una Iglesia y de la misma manera, la Iglesia Católica está inclinada a favor de la Iglesia Católica. Esto se puede aplicar a cada Iglesia, ya que están inclinadas a favor de sus propias creencias. Esto no es algo que deba extrañarnos, pero personalmente soy de la opinión de que si realmente quieres aprender sobre el catolicismo, debes hablar con un católico. Si quieres aprender sobre el Islam, debes hablar con alguien que practique el Islam. Si deseas aprender sobre nuestra fe, acudir a las fuentes de los santos de los últimos días es lo más lógico, a pesar de la obvia negatividad de todos esos grupos. Reconócelo, tómalo en cuenta, pero recuerda que el hecho de que alguien tenga cierta propensión no significa que te esté mintiendo. Lo que me parece irónico es cuando los detractores ignoran las fuentes oficiales de la Iglesia, pero luego presentan una lista de fuentes antagónicas dirigidas por ex-santos de los últimos días o denominaciones cristianas opuestas y dicen que es ahí donde podemos encontrar la verdad imparcial sobre nuestra fe. Seamos realistas, esas fuentes también van a estar inclinadas, solo que en la dirección opuesta. Por ello es extremadamente difícil encontrar información totalmente imparcial sobre la Iglesia. O mormonismo, porque la mayoría de las personas que realmente se preocupan por investigar son personas que tienen algún tipo de interés en la interpretación de dicha investigación, ya sea para bien o para mal. Número 2. Verifica la información y corrobora las fuentes. Bien, existe una teoría que afirma que José Smith creó algunos de los nombres de los lugares mencionados en el libro de mormón utilizando nombres de lugares reales a su alrededor. Pero cuando esta información se verificó, se encontró que muchos de esos lugares que se suponía que fueron los que inspiraron a José, ni siquiera existieron en los días de José. La verificación de la información te ayudará a saber si algo es verdadero, falso o una mezcla peligrosa de ambos. Tómate el tiempo para corroborar las fuentes. A menudo, las personas ya han interpretado la información que buscas en internet y solo te presentan sus propias conclusiones. Eso no es necesariamente algo malo, yo lo hago todo el tiempo. Sin embargo, en ocasiones te será útil ir a los datos que no han sido sesgados para que puedas interpretarlos por ti mismo. A menudo, tanto los que defienden como los que se oponen a la iglesia observan exactamente los mismos datos, pero llegan a conclusiones totalmente diferentes. Por lo tanto, es bueno que aprendas a sacar tus propias conclusiones sobre las cosas. Número 3. Mira el contexto. Esto va de la mano con la corroboración de tus fuentes. Por ejemplo, hace poco estaba leyendo una página de Wikipedia y encontré una nota que hacía un comentario sobre una revelación que estaba dirigida a Martin Harris. La nota dice, La revelación también mandó a Martin. Líbrate de la servidumbre. Deja tu casa y tu hogar, salvo cuando desees ver a los de tu familia. Fue durante ese tiempo que Harris y su esposa se separaron. Ahora, la intención aquí, obviamente, es hacer que parezca que José Smith le dijo a Martin Harris que abandonara su familia. Pero cuando lees los versículos que rodean esta cita, obtienes un significado completamente diferente. Paga la deuda que has contraído con el impresor. Líbrate de la servidumbre. Deja tu casa y tu hogar, salvo cuando desees ver a los de tu familia. Y habla libremente a todos. Entonces, la servidumbre no era su familia, sino un asunto financiero y la instrucción de salir de su casa fue causa de su llamamiento como misionero. Quienquiera que haya escrito esta parte del artículo de Wikipedia, confiaba en que no revisarías el contexto. Tened en cuenta que, lamentablemente, este tipo de cosas suceden todo el tiempo. Entonces, si algo parece extraño, revise el contexto. Esto puede ser tan fácil como copiar y pegar la cita en Google para ver si aparece el texto que la rodea. Y finalmente, número 4. Cuidado con las bombas de duda. Una bomba de duda es cuando alguien descarga una gran cantidad de información negativa sobre ti, con la esperanza de que algo de lo que dijeron resuene en ti, o que su gran cantidad de argumentos sean suficientes para derribar tu casa de fe, dando espacio para que construyan algo nuevo, más acorde con sus perspectivas de las cosas. Este tipo de personas te abruman con un montón de información sabiendo que es poco probable que te tomes el tiempo para investigar metódicamente cada declaración que hicieron. Investigar todas estas afirmaciones lleva mucho más tiempo que simplemente decirlas. Si tuvieras que investigar lo que dijeron, descubrirás que sus argumentos a menudo no son algo nuevo y no son tan relevantes como parecían. Ahora, para ser claros, la mayoría de las personas que no están de acuerdo con nuestra fe no son hostiles ni intentan engañar a las personas. Hay muchas personas con preguntas realmente buenas, sinceras e importantes. También hay muchas personas que, inocentemente, han sido víctimas de la desinformación y luego la perpetúan. Pero hostiles o no, debemos ser bondadosos, pacientes y comprender que las buenas personas pueden estar en desacuerdo sobre la religión y seguir siendo buenas personas. En tu viaje hacia una mejor comprensión del mormonismo, recuerda también reconocer las inclinaciones, verificar las fuentes, mirar el contexto y estar atento a las tácticas de manipulación como las técnicas de las bombas de dudas. Y bueno chicos, estos han sido cuatro tips sobre cómo informarnos mejor sobre el mormonismo. Déjanos en los comentarios qué opinas y también no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales y también visita nuestra página web en masfe.org. Chicos, eso ha sido todo y nos vemos en un próximo episodio de Fe y Creencias. Fe y Creencias.